Muchísimas, más de 100 yo creo. ¿Por qué se echaron a perder? Por la manifestación. El pasado jueves, luego de unos 10 días en plantón, habitantes de Pantelodes alojaron el parque central de Tuxtla Gutiérrez, pero dejaron su recuerdo. Pues no usaron de baño. ¿Qué tanto afecta eso? Demasiado, porque es trabajo, es tiempo, son materiales y venimos a trabajar y tenemos que volver a sacar por muertas y se cubren a morir. ¿Qué? ¿Las van a sustituir por alguna otra planta o...? Sí, por algunas y nos vamos sacando para hacer espacios. Se está reestructurando, limpiando y dándole mantenimiento. Se estima que fueron más de 300 inconformes quienes se apostaron en el centro de la capital chiapaneca. Sin embargo, no han sido los únicos que maltratan los jardines públicos. La ciudadanía que a diario transita también hace lo suyo. Así que, restaurar el espacio tomará tiempo. Tal vez en una semana, puede quedar en un día, pero es mucho trabajo por el daño que sufrieron las plantas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.